El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, detalló que la nueva fase de aislamiento inteligente que empieza a partir del 1 de junio mantendrá el pico y cédula en los sectores comerciales que se reactivarán. Precisó que las medidas adicionales que se adopten dependerán del comportamiento de la ciudadanía. Esta nueva fase iniciará con las medidas ya adoptadas como el pico y cédula, el uso obligatorio de tapabocas, el distanciamiento social, la reducción en la capacidad de atención en cada comercio y la gradualidad. Decirles que si no nos cuidamos, no lo vamos a pasar bien. Si no nos cuidamos, vamos a tener muchos más casos y vamos a tener las UCI llenas y las camas hospitalarias llenas. Y no tenemos muchísimas. Como muchos creen, tenemos pocas camas. El 82% del peso de los contagios los van a sufrir o los van a tener las capitales en el país. Por eso, aún más en Montería tenemos que autorregularnos y tenemos que ser conscientes de la responsabilidad de historia que tenemos hoy. Algunos de los sectores que se reactivarán a partir del próximo mes son los centros comerciales, peluquerías y centros de estética, con quienes ya se socializaron los protocolos de bioseguridad que deben adoptar y que serán los verificados una vez más por la Secretaría de Salud de Montería y la Secretaría de Planeación Municipal antes de la fecha de la reapertura.